Yo hacía pan y rosquete para vender y ahora no puedo hacer nada porque el horno se ha echado a perder. Mi esposo es albañil y no tiene casi trabajo. Vinimos a visitarlo a Juana y a Jesús en el barrio Álvarez Condarco con el senador José Alperovil. En esta casa vivimos yo, mi esposo, mis cinco hijos y una nieta. Le pidieron al senador que lo ayuden por la difícil situación que se está viviendo en el país, por la falta de empleo. El senador se comprometió a ayudarme con el horno y la computadora para el chico mío, una mezcladora y las chapas para que haga una mejor en la casa. Como trae la cosa y lo vamos a ver más juntos, ¿ah? Voy a decirme bien qué es lo que quiere que hagamos en esta casa. Siempre el senador nos enseña que la mejor forma de trabajar en política es ayudando a la gente. Me gustaría que le siga ayudando a otra gente así como a nosotros, cosa que le pueda cambiar la vida.